Fue gestor del primer laboratorio computacional de alto rendimiento existente en Chile y también del laboratorio de astroinformática del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha concentrado principalmente en la teoría de la probabilidad y desde las matemáticas ha aportado distintas aristas de la sociedad y el desarrollo de nuestro país. Gracias a esto y a muchas otras cosas que no estoy diciendo, ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023 y por eso hoy en Futuro 360 tenemos el placer de estar con el académico de la Universidad de Chile, Jaime San Martín. Bienvenido y sobre todo, felicitaciones. Gracias Paloma, gracias por la invitación y espero que podamos conversar tranquilamente. Jaime, me encantaría repasar un par de cosas de las que tu carrera es súper interesante de mirar porque de alguna forma permite mirar también el desarrollo exponencial que ha tenido el área en la que tú trabajas. Principalmente porque si bien la matemática está en todo, el desarrollo de Huacolda con este súper hipercomputador, el desarrollo de metodologías para observar procesos sociales como la pandemia, nos permiten comprender de verdad, en el fondo una pregunta que te den haber hecho desde el origen del tiempo, que es ¿pero para qué uno estudia matemáticas? Te lo han preguntado me imagino, gente insolente como una. No, no, sí siempre y uno mismo se lo pregunta, así que no la pregunta es correcta yo creo. A ver, primero porque, bueno con los años, primero porque es parte de la cultura humana, sin duda, es un aporte a la cultura como lo es las humanidades, el arte, etc. O sea, tiene ese estatus, esa es la primera cosa que yo diría. La segunda es que es un lenguaje que te permite sintetizar, analizar sistemas en general. Y tercero, por la cantidad increíble de aplicaciones que tiene, no desde ahora solo, sino desde siempre. Claro, pero hoy el salto o es uno el que no comprendía la verdad, la profundidad de las matemáticas, porque da la impresión de que hoy día las matemáticas son como la condición habilitante para vivir en este mundo muy complejo y con herramientas y tecnologías muy complejas al que estamos asistiendo. Sí, pero acuérdate que siempre, o sea, al menos desde que uno tiene sentido la historia o está escrita de alguna manera, las matemáticas estaban detrás de algunos desarrollos que siguen estando hoy día, o sea, de la economía, de la astronomía, esos fueron sus inicios. Y sin duda la humanidad siempre quiso contar, quiso llevar un registro. Bueno, hoy en día explotó porque hay muchos datos, hay capacidad de cómputo, el mundo está muy sofisticado, hay mucha tecnología. Y si quieres entender, y si quieres defenderte como ciudadano, ciudadana, obviamente necesitas una formación matemática, un pensamiento crítico, un pensamiento analítico. Entremos justamente en esa línea que tú planteas, porque nosotros en el área de futuro tenemos una nueva obsesión, no quiere decir que todas las previas no sean importantes, que es la preocupación por la democracia. Y desde ese punto de vista, entendiendo que la matemática está detrás de todos los procesos que hoy día afectan o influyen también en la democracia, ¿cómo la matemática nos sirve a los ciudadanos para defendernos de la situación política en general en que se encuentra el mundo en relación a la democracia? Yo diría que es por las capacidades que desarrolla en tu mente, o sea, la capacidad analítica, la capacidad crítica, pensamiento independiente. Yo creo que eso es lo que más importa, más que las operaciones mismas, el cálculo, bueno, eso servirá para ciertas profesiones, pero como individuo, como ciudadano, desarrollas esa parte que es importante, es importante para ponerte la duda y tú misma resolver esa duda. Me encantaría avanzar hacia, en la escala de tu vida, ¿cuál ha sido la tecnología o el avance que te ha tocado contemplar, qué más te sorprende y por qué? Guau, esa es una pregunta difícil de contestar. Bueno, puedes tirar tres si quieres. A ver, yo entré a la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Chile en el año 78, hace bastante tiempo, 45 años por lo menos, y nosotros fuimos la primera generación que usó calculadora en mi escuela. Así que yo creo que eso fue un pequeño salto, el pasar de lápiz y papel o la red de cálculo, de la generación anterior a la mía, a la calculadora. O sea, ahí ya hay un... Después fue el uso del computador. Yo creo que el computador nos marcó mucho a mi generación. Los primeros computadores personales que se pudieron comprar en Chile los recibieron mi generación. O sea, yo empecé a trabajar cotidianamente con un computador, no sé, en principios de los años 80. Yo creo que la computación ha sido algo que nos ha marcado desde el punto de vista de la tecnología. Después ya explotó con los celulares, con todo, ¿no? Yo diría que es la masividad de la computación. Y hoy día, ¿con qué emoción y con qué reflexiones asistes a la irrupción de la conversación sobre la inteligencia artificial? Porque para ti esto no es novedoso. Tú llevas cuánto rato en el laboratorio escuchando de todo, de que las máquinas pueden aprender, de que se pueden procesar grandes toneladas de datos. Es el mismo desarrollo de Huacolda si lo pruebas. Pero el hecho de que ahora ya está entre nosotros de una manera incluso social, ¿cómo contemplas este desarrollo y con qué emociones te relacionas con él? Esa pregunta la tenía preparada, pero la respuesta no. Incluso en el arte, o sea, mi hijo es artista y usa inteligencia artificial para sus presentaciones, para sus... Primero, la inteligencia artificial, tal como uno la entiende, es vieja. Es de los años 50, relativamente vieja. Y muchas veces uno confunde inteligencia artificial con algoritmos que son aún más viejos. Digamos entonces que hoy día entendemos todo eso como inteligencia artificial, para no entrar a detalles casi semánticos. Yo creo que hay un pesimismo exagerado sobre la inteligencia artificial. Yo no estoy tan seguro que el desarrollo que estamos observando, la inteligencia artificial, ponga en real peligro la convivencia humana. Eso no significa que no lo vaya a poner en peligro. Eso hay que tener cuidado. Pero sí hay que tomar ciertos resguardos. Por ejemplo. Algo de regulación, o sea, que no sea tan trivial simplemente basarse en un algoritmo para decidir sobre cosas importantes de un ser humano. O sea, su contratación, su despido, su salud, etc. Tiene que ser una herramienta, sin duda, y es bueno que sea una herramienta, pero yo creo que todavía hay que supervigilarlo, pero todavía hay que ponerle algunas cortapisas, porque si no puede llevar excesos. Y hay ciertos, muchos ejemplos de excesos. Como todo, ¿no? O sea, como un auto. Uno no puede manejar un auto como quiera. Y si lo manejas mal, vas a producir accidentes y muertes. Bueno, inteligencia artificial también. Está este punto de singularidad que planteaba este teórico Ray Kurzweil, no sé si lo dije bien, sobre el momento en que la inteligencia de las máquinas superaría a toda la inteligencia humana sobre la Tierra, todas nuestras inteligencias juntas. Él dice que ese punto está en el futuro, pero no tan lejos, alrededor de 2045. Sin embargo, muchos de los investigadores hoy día que trabajan con inteligencia artificial pusieron una gran alerta este enero de este año. Estaban grandes nombres involucrados, como el mismo Elon Musk, y que decían, oye, ojo, esta cuestión se nos puede salir de las manos. De alguna forma diciendo, tal vez ese punto sea adelantado. ¿Qué opinas tú sobre eso? Es muy difícil saber ese punto. Yo creo que no está tan cercano, bueno, pero creo, no tengo muchas bases, ¿no? Elon Musk, yo creo que lo dijo porque hay negocio detrás de eso. Yo también opiné un poco eso. Hay negocio detrás de eso. Porque quería ganar un tiempito en el futuro. Claro, no le creo mucho. Y hay algo de propaganda también, o sea, hay algo de hacerse masivo este avance. Y claro, trae preguntas que casi están en la ciencia ficción, pero normalmente la ciencia ficción termina haciéndose ver realidad, ¿no? O sea, hay mucha de la ciencia ficción. Entonces, no sé en qué momento esa inteligencia va a superar a la inteligencia humana. Hay algo que yo sospecho que no se puede programar, que es nuestra intuición. Yo sospecho, y nuestros sentimientos. Pero eso es un deseo. Veremos, porque hace 40 años era, no, seguro que una computadora no le va a ganar un partido ajedrez a alguien. Y claro, hemos tenido que decir, bueno, ya no, el partido ajedrez, sino que una nueva cosa. Veremos. Para cerrar, Jaime, me encantaría llevar la conversación un poco al área local. Tú eres un privilegiado de los que pertenece al mundo de la matemática, que tiene distinciones sobre este planeta en el que estamos viviendo, pero el acceso al conocimiento de las matemáticas y el manejo de las herramientas matemáticas es de unos pocos, en el fondo, porque la educación también es un privilegio de pocos. Entonces, ¿cómo crees tú que uno podría acelerar o mejorar el involucramiento de nuestro país con ciencias tan importantes como la matemática? A ver, primero dar un contexto. Primero, estoy infinitamente agradecido de lo que hicieron mis padres y mis profesores, desde kinder hasta el doctorado. Y para mí son, junto a mi familia, las personas más importantes, las que más han influido en mi vida, mucho más que los grandes pensadores. ¿Qué es Elon Musk? Ya veo. ¿Elon Musk no? Que no te va ni te viene tanto. No, yo creo que es interesante la vida de Elon Musk, pero hay otras muchísimo más interesantes. Un profesor que se murió este año, fue un gran profesor mío, y de muchas generaciones. Pero la matemática como profesión, claro, siempre va a estar restringida, o mucho tiempo va a estar restringida a unos pocos que les interesa llegar hasta ahí, como hay otros que les interesa el arte, o las humanidades, o hacer cosas con las manos, qué sé yo, periodismo. Hay muchos intereses. Pero hay un cierto nivel de matemática que todos ciudadanos y ciudadanas tienen que tener. Porque si no, quedan desprovistos de herramientas para enfrentar este mundo. Y yo creo que eso está principalmente centrado en los años de colegio, ¿no es cierto? En nuestros primeros años. Dicen que los primeros años son los más importantes en nuestra formación. Y yo sospecho que como sociedad no hemos invertido suficiente en eso. Incluso a nivel internacional nuestra educación privada no es muy buena, media mediocre, en todos los niveles. Entonces, como que no hay un gran desafío en invertir en la educación de nuestra población. Muy distinto sería Chile si hoy día tuviéramos un nivel de educación un poquito superior, ¿no es cierto? No sería tan fácil entrar en conflictos a veces tan tontos, ¿no? O sea, yo creo que es una pérdida de oportunidad no tener un mayor grado de educación. Incluso si uno lo mira desde los negocios, o sea, personas más educadas tienen consumos mayores. Incluso si fuera solo por negocio deberíamos tener mayor inversión en la educación. Y hoy día se está juzgando eso, me parece. Los profesores están reclamando y yo solo los puedo apoyar a ellos. No me parece que dejar de hacer clases sea el método, pero sin duda sus peticiones son muy, muy importantes. Jaime, te quiero agradecer esta conversación en Futuro 360. Siempre es un placer poder tener un premio nacional conversando con nosotros en un hábito tan importante como la matemática. Así que felicitaciones nuevamente y gracias por estar acá. Gracias. Muchos saludos a todo el mundo. Mucho trabajo en habilitar a las personas para el futuro. Es una cuestión casi ya como de necesidades básicas para el mundo en el que estamos viviendo. Tener una comprensión mínima de ciertas ciencias que son claves para poder ser parte del futuro. Por eso quisimos tener esta conversación más en profundidad con el galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Un premio muy importante en nuestro país. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!